Estamos aquí en el Coffee Lab, que es un laboratorio en el campus dedicado a enseñar a los estudiantes sobre la ciencia y la ingeniería del café, por ejemplo. Nuestra propuesta de pensar sobre el café aquí en la universidad comenzó con este laboratorio. Y estamos muy contentos de haber recibido esta generosa donación de Pete's Coffee para apoyar el siguiente paso en la ciencia del café en el campus. Ellos hicieron la donación inicial a UC Davis, específicamente de una planta tostadora piloto. Es emocionante. Se habla mucho de esta clase de ciencias. Yo la he tomado la clase y fue muy divertida. Por eso creo que va a contribuir en muchas cosas interesantes. Hay aproximadamente 100 millones de personas en el mundo cuyas vidas dependen del café, muchos de ellos en países de habla hispana. Y cualquier cosa que nosotros podamos hacer para mejorar la calidad y la demanda del café, también ayudará a las familias. Es difícil encontrar una vinería en el mundo que no tenga alguna relación con alguien que se formó aquí en UC Davis. Y se hace un argumento muy creíble que el éxito de Napa Valley es gracias a la experiencia y entrenamiento que se llevó a cabo aquí en UC Davis. Nos gustaría hacer con el café lo que UC Davis ha hecho ya con el vino y la cerveza.